Hey ya, hey ya, hey, no, hey ya Me olvido tan rápido que aún seguía clonado Con champú en la cabeza y totalmente dopado Quisiera gritar tan fuerte, como no fuera posible Lo peor del caso es que aún la extraño Lo peor del caso es que han olvidado sus besos Es un amor invisible Yo quiero igual, no hay un mal, es normal Saciaré mi sed de ti Cada vez que pueda, cada vez que llueva Así me alejaré de aquí Con una actuar, yendo muy high, floating high Con una life, fly like a bee Con una actuar, yendo muy high, floating high Buscan a la verdad, fly like a bee Si tú no me toleras, si tú no me buscas más Sabré que el resto de mis días se harán El reto de mi día se harán sin ti Yo quiero igual, no hay un mal, es normal Yo quiero igual, no hay un mal, es normal Saciaré mi sed de ti Cada vez que pueda, cada vez que llueva Así me alejaré de aquí Con una actuar, yendo muy high, floating high Con una life, fly like a bee Con una actuar, yendo muy high, floating high Buscan a la verdad, fly like a bee Si tú no me toleras, si tú no me buscas más Sabré que, el resto de mis días se harán El resto de mis días se harán sin ti No me da, no me da, no me da